Música Si un niño vive en contacto con la música les será más fácil establecer una comunicación más armoniosa para convivir de mejor manera con otros niños. Se dice que las plantas florecen cuando hay música de fondo. Así florecen estos niños. Bienvenida a la orquesta infantil del preescolar Horacio Terán de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esta presentación será inolvidable. Están compartiendo un gran auditorio con la gran orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.